En sus venas corre sangre de tenista. Este talento lo heredó de su madre, quien fue campeona centroamericana en esta disciplina. Hablamos de Fred Tom, quien a la edad de 45 años ve en el tenis un estilo de vida. Nuestra madre jugaba tenis, fue campeona centroamericana en tenis, jugó por muchos años, todavía juega tenis ahora mismo. Entonces a nosotros nos ayudó mucho porque cuando ella venía a jugar, o uno lo traen y empieza, en lugar de jugar con carritos, empieza uno a jugar con bola de tenis. Empieza uno a agarrar una raqueta y cuando menos nos dimos cuenta ya estábamos jugando en las canchas, entrenando. Y es algo que ya lo empieza a llevar uno en las venas y es una pasión de por vida. Su primera aparición en Copas del Café la hizo en el año de 1978 con apenas 12 años. Y a la edad de los 18 años logró llegar a la final de este torneo. Algo que solo él y Juan Marín por Costa Rica han logrado. Ya el domingo, el día de la final, después de toda la semana de estar jugando sencillos, de seguir avanzando, ya venía un poquito cansado. Y luego con mi hermano llegamos a la semifinal de dobles también. Y además en esa época se jugaba la Copa de Naciones, no sé si se acuerdan, que era por equipos. Que se jugaban dos singles y un dobles. Entonces ya venía con mucho acumulado, independiente, uno a los 17 años uno puede seguir jugando y no se cansa. Pero el contrincante era un nivel más alto, ya él era un excelente jugador que llegó a jugar, a ser rankeado mundial en dobles, más que nada. Muy buen jugador y yo al final salí muy satisfecho de la final, ya por lo menos haberle llegado en tres sets, ya increíble. Aún sigue practicando este deporte, a pesar de los múltiples sacrificios que implica y asegura que son más las alegrías que las tristezas que le ha dado. Bueno, primero me acuerdo desde pequeño pidiendo autógrafos a los jugadores, a Iván Lendel, que estaba aquí, a Borg. Que uno era un chiquillo de 6, 7, 8 años pidiendo autógrafos, que eso es algo que ya le va llegando a uno las venas y le va dando a uno como motivación para seguir jugando. Y durante los años de juego, con los checolovacos que venían aquí a jugar, los alemanes, los suecos, los americanos, son memorias. Y especialmente uno chiquitillo de 12, 13, 14 años, que uno era un chiquitillo jugando con los jugadores de 17 años, que le llevaban dos cabezas o algo, era una experiencia increíble. Y yo creo que eso le da a uno más motivación de seguir entrenando y seguir jugando. Tomen la Copa del Café el semillero de los futuros talentos, no solo nacionales, sino también internacionales. Y espera que este torneo siga siendo una de las grandes cunas de estrellas.